y empezamos con estos 2 minutos 12 segundos de calentamiento de subida de pulsaciones central de calor, no tengas prisa por trabajar más duro porque de verdad que lo vamos a hacer, de verdad poquita carga, pedaleo, redondo, agarre manos y arrancamos el equipo contigo, contigo, subiendo todo wow, que ganas tenía ya, de pedalear contigo, solo pedaleo, no he potido más, no he potido tanto vamos allá de las primeras clases que grabamos aquí, así que, a ver como sale, 1 minuto 29 segundos pedaleo redondo, agarre manos, relaja los hombros, y junto a la clase hoy es muy divertida, así que no tengas prisa, de verdad, vamos a hacer las cosas bien, es la parte más dura, pero la más importante sigue conmigo, perfecto, de menos a más, subiendo pulsaciones 40 minutos, de clase, 1 minuto, 1 minuto, perfecto relaja los hombros, y lo he dicho, si algo sale bien, siempre saldrá bien, así que, vamos al lío, vamos al lío desde ahí, eh, no te pido más, no te pido tanto, solo calentamos, bien, 110 RPM, velocidad lineal, eh, velocidad lineal muévete, con alegría, con alegría siempre, ahí estamos, 25 segundos, últimos seconds y conmigo, sincroniza esto, eh, sincroniza el camino, porque hoy vamos a quemarlo todo, te lo prometo mira, últimos 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sube la carga, atenúa, coge aire, relájate, agarre manos, agarre esquinas como más te guste, eh, igual un poquito de carga, carga media, siempre balanceándonos, siempre moviéndonos siempre moviéndote, es tu momento de entrenar, eh, ahí estamos, prepara piernas, 30 segundos conmigo desde ahí, eh, así que, ya nos vamos arriba, así que, tómate tu tiempo, prepara tus piernas, y lo que no hagas ahora, no lo harás nunca, así que, puntitos, 9 segundos, prepárate, conmigo, perfecto, 80, 100 batidos, carga media, sube, eso es, primera toma de contacto, eh, primero balanceo, muévete, perfecto, 12 segundos, ya has calentado, eh, ya has calentado, 5, 5, 4, 3, 2, siéndate, wow, teclistas, atletas, juntos, desde ahí, eh, perfecto, 20 segundos, 1, 2, prepara piernas, prepara el camino, y enseguida nos vamos arriba, eh, así que, controla el tiempo, mide tu esfuerzo, 5, 4, 3, 2, sube, ahí lo tienes, primera, primera subida lineal, 3 minutos, 32 segundos, wow, muévete, a un lado y a otro, perfecto, vamos a sudarlo todo, eh, 40 minutos solo, pero de máximo esfuerzo, de un lado y a otro, baja el cuerpo, perfecto, sube, muévete más, y lo complicamos un poquito, eh, mira, mira, baja el cuerpo, sube, eso es, baja el cuerpo, perfecto, sube, muy bien, baja el cuerpo, sube, baja un poquito, sube, ha sido fácil, eh, baja el cuerpo, sube, y lo tienes, baja el cuerpo, un lado y a otro, sube, muy bien equipo, baja el cuerpo, sube, con todo el movimiento, sube, baja el cuerpo, baja el cuerpo, y vamos a quemarlo todo, sube, perfecto, más rápido, dos hilos, sube, atrás, sube, atrás, sube, atrás, sube, muévete, vamos, muévete más, y lo tienes, tres, desde ahí, desde ahí, desde ahí, desde ahí, un lado y a otro, perfecto, perfecto, es el momento de entrenar, eh, estamos juntos en esto, así que, peleando conmigo, baja el cuerpo, sube, sube, wow, atrás, sube, wow, atrás, sube, atrás, sube, perfecto equipo, atrás, abri el albore, sube, 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 atrás, sube, atrás, ahí estamos, atrás, sube, atrás, 30 segundos Muévete Perfecto Y no te tiro más, ¿eh? No te tiro tanto 20 segundos A un lado y a otro Ya lo tienes Ya has pasado lo peor, ¿eh? Te queda lo mejor Te queda lo mejor 9 segundos 7, 6, 5 4, 3, 2 Siéntate Coge aire Madre mía, ¿eh? Qué locura Pega un trajito Y ya sabes Te queda esto, ¿eh? Ya sabes Te queda esto Tú y yo Hasta el final Pedales de redondo Calma media Calma media Ahí estamos Revisa tu carga Porque a veces No sé qué pasa Que las bicis Se descargan solas, ¿eh? Sí, sí Conmigo Prepárate 12 segundos Ahora sí, ¿eh? Si tú sudas Yo subo contigo Juntos Sube Tres minutos Tres minutos Segunda subida lineal, ¿eh? Antes de los intervalos Antes de los intervalos Muévete Exacto Y desde aquí Quiero intentar algo nuevo Juntos Pedaleo redondo A un lado y a otro Mira Baja el cuerpo Sube Atrás Sube Atrás Sube Atrás Sube Atrás Atrás Sube Más rápido Sube Atrás Sube Sube Solo eso Sube Atrás Sube Descansa Mi cover Coge aire Saca pierna Que tienes, ¿eh? Aquí estamos Lo complicamos más, ¿eh? Juntos Intenta esto Dale Más Apretando el abdomen Y lo quiero mezclar todo, ¿eh? Lo quiero mezclar todo Vamos Perfecto Muévete ¡Wow! Baja el cuerpo Sube Atrás Sube Atrás Sube Atrás Sube Flexiona ¡Wow! ¡Vamos! Más Ciclismo Más Potencia Muévete A un lado y a otro Buscando tu equilibrio siempre, ¿eh? Vamos Últimos segundos Ciclistas Ciclistas Te lo tengo prometido, ¿eh? Te lo tengo prometido No te rindas ahora No te rindas ahora Ríndete luego al final Vamos Flexiona ¡Wow! Desde ahí, desde arriba Apretando los dientes Apretando el gluteo Si hace falta Muévete 9 segundos 7 6 5 4 Lo tienes Siéndote Coge aire Coge aire Tatsumear 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 Carga media Última Tercera Tercera Subida lineal Antes de los intervalos Te lo prometo Si me haces caso Las sensaciones van a ser muy buenas, ¿eh? Te lo digo de verdad Agarre manos Juntos 30 segundos Seguro que estás cantando por dentro ¿A que sí? ¡Vamos! ¡En ahí! ¡Canta conmigo! ¡Despiértame! Desde ahí, Avicii Juntos ¡Vamos! ¡Wow! ¡Sube! Última Subida lineal Tercera Subida lineal En el primer bloque Esto es demasiado Ya Empezamos En esos intervalos Y la zona Es más grasa Hasta el final Así que Quédate hasta el final Porque el final Es apoteósico Sí, sí Te lo prometo Cuando No se lo esperas Se acaba ¡Echa tuyo! ¡Muévete! Ahí estamos A un lado y a otro Lo complicamos un poquito Aprieta el core Conmigo Busca el equilibrio Y baja el cuerpo Sube Atrás Sube Atrás Sube Atrás Sube Atrás ¡Eso es! Y si algo sale bien Repítelo siempre Desde arriba 70 retenes Conmigo Baja el cuerpo Sube Atrás Sube Atrás Sube Atrás Sube Atrás Sube Muévete Ahí estamos A un lado y a otro Perfecto Desde ahí Desde ahí Muévete más Perfecto Ay, ay, ay 90 segundos Ciclistas Atletas Empezamos la parte más dura Esos intervalos Llegando a tu máximo esfuerzo Al máximo catártico Te lo prometo Muévete Mira A un lado y a otro Balancea el cuerpo Y lo tienes Un minuto Acción Baja el cuerpo Ahí estamos 70 RPM En tu marcador 100 vatios Carga media Guau Con tu mejor agarre Agarre de atletas Desde aquí Guau Me gusta Entrenar contigo 30 segundos Sube Eso es Guau Muévete Perfecto Últimos seconds Últimos segundos 12 segundos Cerramos el tercer La tercera subida lineal 7 segundos Peleando conmigo Siéntate Guau Carga media alta Y empezamos estos intervalos Intérvalos muy cortos Pero muy intensos Conmigo 5 4 3 2 Sube Ahí lo tienes Un minuto 50 segundos De intervalo La mitad que antes Vamos Carga media alta Esto ya pica Esto ya cuesta ¿A que si? Claro 90 segundos 90 seconds El club Vamos Muévete Perfecto Y no te pido más No te pido más Desde ahí Desde arriba Un minuto Muévete Cambia tu agarre Agarre de esquinas Acelera tu corazón 75 RPM Prepara piernas Guau Desde arriba Lo más recto que puedas Aprieta el núcleo Carga media alta 75 RPM Perfecto Teclistas atletas 30 30 segundos Aguanta Guau Madre mía Ya veo el final Ya veo El final de la subida El final del intervalo 12 segundos Guau Y lo tienes 3 2 Siéndate Tira carga Recupera Y si algo sale bien Siempre saldrá bien Ahí estamos Conmigo 22 segundos Carga media Y subimos a carga media alta A por ese intervalo A por esos 75 RPM Sal de tu zona de confort Sal de tu zona de confort Vamos 9 segundos Carga media alta Agarre esquinas Y conmigo Mira Sube 25 segundos Te lo he prometido El primero era la toma de contacto Y este ya es el intervalo Vamos Intervalos muy cortos Pero muy intensos 12 segundos Guau Hold on Aguanta Perfecto Siéndate Quita cargar Recupera recover Sube Otro intervalo más Conmigo Manita La resistencia Sube la carga Y juntos 9 segundos Desde ahí Prepara piernas Ya lo tienes Sube 37 segundos Tan solo eso Vamos A un lado Y a otro Muévete Como me gusta Como me gusta El intervalo Ya lo tienes Ligistas Aguanta Perfecto 7 segundos En el club On the club Siéndate Quita carga Guau Recupera Recupera estos 20 segundos Y el último intervalo Confío en ti I trust in you I trust in you 12 segundos Agarre manos Agarre esquinas Prepara piernas Guau Vamos 1, 2 Sube Sube Un minuto 14 segundos En el intervalo final Lo tienes 75 repens Carga media alta Medio en high level Ahí estamos Tira de piernas Tira de piernas Vamos 50 segundos 50 segundos 70 repens Hold on Aguanta Esto ya cuesta Te lo prometo Cambia tus manitas Esto ya pica Te lo prometo 30 segundos Conmigo Sigue 20 segundos No piensas No piensas en nada Ni en nadie Piensa en lo que estás haciendo En tu entrenamiento de hoy Más 12 segundos Guau Equipo Juntitos Mira Siéndote Coge aire Quita carga Y carga media Hemos venido a sudarlo todo Así que Juntos Sube Agarre esquinas 1 minuto 22 segundos En el marcador oficial 1 minuto 15 segundos Aguanta Solo pedaleo Solo pedaleo No te pido tanto Perfecto Carga media Recuperación activa Después de los intervalos Y quiero llegar al máximo catártico Con el máximo esfuerzo Contigo Sube Wow Muévete Vamos A un lado y a otro No hay más No hay más Dale 30 segundos Peleando contra ti mismo Contra ti misma Este esfuerzo El que marca el camino Guau Seguro que te suena A que si 12 segundos Prepara piernas Carga media 4 3 2 Siéntate Coge aire Y conmigo Sube la carga Carga media Alta Agarre esquinas Agarre manos Desde ahí No te voy a mentir Ahora mismo 288 kilocalorías Menos En mi iWatch Así que Es un montón Es un montón Carga media Carga media Alta Prepara piernas Guau Sin pensar No things Sube Acar de esquinas Guau 75 RPM Y lo tienes Balancéate más Y lo tienes 27 segundos Esto Es muy fuerte Aguanta Cuando menos se lo espera Se acaba Así que está todo aquí Está todo aquí Y aquí también En los dos sitios Vamos 5 4 3 2 Siéntate rápido Coge aire Cazomear Lo he dicho Si necesitas pegar un traguito Hazlo Porque a mí a veces se me olvida ¿Sí? Así que No te cortes No te cortes Yo te veo Pero Estamos aquí juntos Quita carga Coge aire Y carga media alta Conmigo Contigo Último esfuerzo Último intervalo Sube la carga Sube 22 segundos Guau Carga media alta Esto ya me cuesta hasta a mí Te lo prometo Perfecto Perfecto 9 segundos Entrando en el último bloque En el último esfuerzo Dos Dos Uno Siéndate Quita carga Bueno equipo Empezamos la parte más dura de hoy ¿Eh? El final La protección Si no está cerca Carga media Prepara piernas Y conmigo Y conmigo Sube Sube 77 rep Me agarre manos Como si fueras corriendo Como si saltaras de alegría Ahí estamos Prepárate Aprieta el core Como yo Baja un poquito Juntos Lo tienes Sube Muévete 77 78 rep Ahí estamos Vamos Flexiona Arriba Guau Más Llegando a este límite humano ¿Eh? Ahora sí Acáguenme Human limit Sube Coge aire Cazumea Vamos Desde arriba Ay Ay Esto ya pica Muévete 79 rep Desde ahí Guau Juntos Flexiona Ay 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 Aprieta el brazo Aprieta el tríceps Juntos Sube Coge aire Vamos A terminar esto como toca Final apodológico de hoy Último bloque 28-21 en el marcador Move it Ay, ay, ay Esto es un himno De hoy y de siempre De todos los tiempos Supergreen Último esfuerzo Cambia manitas Flexiona Guau Apretando el tríceps Apretando El bracito No te pido tanto ¿Eh? 15 seconds Guau Madre mía Desde ahí Quien Si te gustan los Chemical Brothers, aquí tienes un temazo, el boy, el girl, el go, prepara las piernas, carga media, ochenta, cien vatios, último bloque, apoteos y final. Se acercan, un dos, sube, ochenta, cien vatios, llegan los dos ochenta, repienes al límite humano, a lo establecido en el Ciclindor y en todo el mundo, en el World Wide, veinte segundos, no pases de ahí, algo que sea por muy poquito tiempo, aguanta, nueve segundos, equipo, vamos, perfecto, siéntate rápido, quita carga si es demasiado, 80 RPM, donde el límite, en el límite de la velocidad máxima, permite a treinta minutos, veintisiete segundos, en tu marcador, 80, cien vatios, carga media, medio level, para ti, para mí, for you and for me, cuatro, tres, dos, uno, sube, agarra esquinas, lo más recto que puedas el cuerpo, vamos, como se nota que es el final, el final apoteósico, siempre viene así, bueno, no siempre, no siempre, peleando conmigo, a un lado y otro, 60 segundos, sal de tu zona de confort, ahora sí, sal de tu zona de confort, perfecto, aguanta, equipo, lo complicamos un poquito, eh, concentra, un poco, siéntate, y mira, haces ahí, 80 RPM, lo prometido es de una, juntos, siéntate, sube, 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 sube, siéntate, sube, aquí, y la carga, guau, pega un traguito, pega un traguito, pega un traguito, que a mí a veces se me olvida, guau, cuando menos de lo fuera se acaba, eh, 7 minutos para el final, 7 minutos, prepárate, y si algo sale bien, repítelo siempre, eh, conmigo, agarre manos, prepara piernas, 12 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, revisa tu carga, carga media, sube, guau, te lo estabas reservando, eh, la última subida lineal que tienes hoy, eh, última subida lineal, 2 minutos, 37 segundos, 2 minutos, en el marcador, ahí estamos, 3 minutos, baja el cuerpo, apriétalo todo, eh, desde ahí, desde ahí, sube, agarre de manos, agarre de esquinas, agresivos, vamos, conmigo, baja el cuerpo, perfecto, en mí, juntos, aguanta, 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 sube, un minuto, eso es, un minuto, 42 segundos, muy heavy, muy heavy, muy heavy, última subida 80 RPM, es demasiado, eh, te lo estaba reservando, como premio, baja el cuerpo, aguanta, Un poquito más Sube Esto ya pica, eh 80-100 matios Carga media Lo que tuve seguro es media, eh Lazy Ford Último esfuerzo Conmigo Vamos Baja el cuerpo Aguanta Y ya lo tienes Cuando menos tu esfera se acaba, eh Y acá vamos, esto Juntos, sube Madre mía Que no se tuve, eh Pero yo estoy sudando a tope Cambia tu agarra Agarra el pino Desde ahí Lo más rico que puedas 80 RPM Máximo esfuerzo Juntos Muévete Nueve Ocho Siete Ay, 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 ay Lo tienes Lo tienes Asiéndote Coge aire Quita la carga, quítalo todo Último esfuerzo, eh Dame solo 3 minutos 45 segundos Y yo te doy Y yo te doy las piernas más duras Las piernas de tus sueños Último esfuerzo Sé que estás cansado Sé que estás cansada Pero esto es por tu bien, eh Por el mío Pega un trajito si es necesario Escucha Vuelve al camino Back to the way 80, 100 vatios 3 minutos 3 minutes To the end 3 minutos Para el final, eh Vamos allá, equipo Prepárate Porque lo que no hagas ahora No Lo harás nunca Nunca Porque el tiempo va hacia adelante Y no hacia atrás Por eso Bueno, por ahora Por ahora Vamos Agarre manos Vuelve para las piernas Y lo tienes Sube Ay, ay, ay Dale Muévete Es el final Apoteo, sigo, eh Es tú contra mí Vamos Perfecto Desde ahí Desde arriba Muévete Un minuto 37, 51 El embarcador, eh Esto es muy fuerte Cámbia su agarre Cámbia manitas Agarre esquinas Últimos Fuerzo equipo Confío en ti Confío en ti Confío en ti Cienate Sube Cienate Te lo estamos guardando Sube Estos últimos saltos Sube Cienate Sube Cienate Sube Cienate Sube Cienate Cienate Sube Siéndate, sincronízalo todo Sube, siéndate Sube, siéndate Sube, siéndate El último, sube Siéndate Wow Con eso nos vamos Último esfuerzo, últimos segundos 50 segundos Carga media Sube Sube la carga, carga media alta Final apoderósito Hasta el infinito y más allá Con esto nos vamos Sí o sí Sígueme Acá de esquinas Tira de piernas Tira de calas Como quieras Muévete Wow 20 segundos Ahí, ahí, ahí Dale Y lo tenemos Conseguido 7 6 5 4 3 2 Siéndate Buen trabajo Quita la carga Quítalo todo Sigue pedaleando Y estira un poquito Pega un traguito si quieres Pega un traguito Muy bien equipo Muy bien equipo Buen trabajo Quita la carga Quítalo todo Y estiramos No tires la toalla Nunca No te rindas Hasta el final Estira un lado Y cambiamos el otro Con las dos hacia adelante Estira un ladito Perfecto Y cambiamos Estira, estira, estira Estiro detrás Muy bien Cambiamos Aguanta Estiro detrás Saco el pecho Barbilla al pecho Eso es Y lo tienes Cambia la manita La que está adelante Ahora detrás Lo mismo Wow Bien Miramos arriba Piesa en paralelo Baja talones Estira gemelos Eso es Y cambiamos Arriba Piesa en paralelo Bajo talones Estiro gemelos Baja el cuerpo También Estira, estira, estira Muy bien Baja tu pierna Derecha talón Cerca del suelo Es la parte más aburrida Pero la más importante También Porque Si no te puede pegar Un tirón Cambiamos Baja tu pierna Izquierda Estira, estira, estira Gira la cadera Wow Y suelta despacito Las calas Baja el manillar Y estiramos Lo puedes hacer Desde abajo también Coge aire Buen trabajo No te voy a mentir Casi 600 kilocalorías En el marcador Relajamos el cuádriceps Palmaritas al gemelo Y cambiamos La otra Estira, estira, estira Coge aire Baja el cuerpo Suelta el aire Relajamos el cuadricep Palmaritas al gemelo Perfecto Y estira detrás Estira detrás Apoyo la pierna Sobre el sillín Muy bien Cambiamos la otra Lo mismo Apoyo la pierna Sobre el sillín Aguanto Perfecto Perfecto Vamos despacito Abajo Coge aire Un poquito más La última Juntos Buen trabajo equipo Nos vemos en la próxima clase Aquí, aquí, aquí Last night Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video